¡Gracias! En el cielo... ...y al conmigo... ...y al nacer... ...es el sufriré... ...ya... ...y al conmigo... ...y al estar... ...y al conmigo... ...y al conmigo... ¡Suscríbete al canal! 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 todo lo que atacan el estómago, todo lo que atacan el pancreas, todo lo que atacan los pulmones, todo lo que atacan la cabeza, la nuca, los brazos, la pierna, todo lo que está atacando con espalda en esta lucha por la sangre del tipo que tiene poder, es atador, es bandido y es chavo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.